El cronista musical de México, Rodrigo de la Cadena. Moedios del mundo, unidos. México, más me das y más te debo. Yo soy nacido aquí, en México querido, y el árbol que planté, el libro que llegí, mis padres, mis amigos, mis amores, son de aquí. La música de aquí se llama Bolero. El Bolero es un amante en el andén, en la oficina, en un rincón pequeño. Y tiene el Bolero olor a pasión, así como compartir amor en un cuartito de dos por dos. Y aquí donde me ven, buenos míos, mi Bolero es esta vez sin filo, sin nostalgia. Comienza cuando empieza cada brora, y es que el Bolero ocurre hoy, aquí y ahora. Sean ustedes muy bienvenidos, románticos del mundo, a celebrar el día del amor y de la amistad. Para todo el amor del mundo, un aplauso enorme, bienvenidos, románticos, inmancibles. Gracias. Un aplauso para los músicos de México. ¡Aplausos! ¡Gracias! Este recuerdo es para mi querido Petri Jara, hasta donde quiera que sea. Si piensas mal porque piensas que estoy llorando, piensas mal porque piensas que vivo triste, piensas mal porque piensas que estoy llorando, te equivocas, traidor a mi boca de un canto, y de nuevo dichoso porque te fuiste. ¡Aplausos! Las mujeres traidoras no me sentan, mi corazón de mármol es insensible. Cuya manera te desencarno, porque tengo experiencia de muchos años, y jamás me enamoro de lo imposible. ¡Aplausos! 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 A disfrutar junto con ustedes estas canciones maravillosas que hemos pensado, en lo que me han escrito, en las canciones que les gustan, en las historias de amor que me cuentan. ¡Salud! ¡Aplausos! 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 La cabeza, por favor Me quedo en el sal Porque yo soy fuera Y no los compré Ya yo no sé Si he perdido la razón Porque tú me abrazas Porque soy el fuego Que yo sé en ti Cuando yo creo Que estás en mi poder Te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día Que pudieras volver Y otra vez Te vas Enfadada y triste Pero en algún bocado Y otra vez Te arreglas por tu amor Como lo despieres Te lo descociendes De este falso sueño Y al final me aclaro Que te estás volando Que te estás riendo De mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza Por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma rota Que te estoy perdiendo Yo no soy la boca De volver a la boca Soy de la rima Y de mi corazón Y quizás mañana Oigas de mi boca Vaya se volvía Y de mi corazón Saca Saca todas las manzanas Compañero Para que Tanto daño nos haga Como odio le tenemos Porque cuando no nos lo pide el cuerpo Nos lo exige Te amaré Toda la vida Todos los años Todas las horas Todos los instantes Y atrás puede la vida Tu corazón Te amaré Toda la vida Todos los años Dos meses y dos días Unas horas y todos los instantes Mientras pueda latir Mil corazón No te verás No te verás Las flores de mi amor En el ritmo raro En el verano Comenta la pago Con flipación Cuando las hojas Cuando las hojas caídas Entra tu vida Una mala ilusión Y el ritmo raro No te verás De la vida No te verás No te verás No te verás No te verás ¡Gracias! 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 Quizás, quizás, quizás Ya se está esperando No lo saludo, no lo saludo No lo sigas No lo hacía, no lo hacía Ya se me hace lo sigas Y yo, y tú Quizás, quizás, quizás Otra vez Quizás, quizás, quizás No esperamos el doble Quizás, quizás ¿Dónde están las mujeres hoy? No las oí, perdón Disculpen A ver Es hoy, este show Para, por, de, desde, para, segundo A, ante, bajo, cabe, contra, de, desde Para las mujeres, enterito Aplausos 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 Para nosotros Aplausos 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 Y así, es un modillo, un grito, como siempre es la idea, es un modillo, y así, es un modillo, y así, es un modillo y así, es un modillo, 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 y así, es un modillo No viví mucho orgullo No requerimos tiempo mejor En el sur No me encuentro 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 Más que me encuentro De naciones Escribir muy mal y fácil Escribir muy mal y fácil Si existe un amigo Y hasta puede Crear con los huevos De la fantasía Unos lábios Y mañanas de las Unos lábios pidiendo besar Unos lábios pidiendo besar Como soy yo Y el negro Y nada para ti Y el otro lado es motivo Yo concluí Que mi motivo mejor Y el otro lado es motivo Yo concluí Que mi motivo mejor Y el otro lado es Arriba con abajo Arriba con abajo Arriba con abajo Arriba, arriba Arriba, arriba 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 ¡Gracias! 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 Los besos han metido ustedes Literalmente una población ¿Qué? Las horas más felices de mi amor Bueno, por eso es que mi alma siempre exhala de aquel que eres tu sabiduría. ¿Te puedo yo por el alma de vuelta a la sabiduría? ¿Te amamos sincero? A todo el mundo le puedes contar. ¿Quién es quien te quiere? Tus manos me enseñan a sentir lo que eres tu sabiduría. Y no me cansaré de decir. Mi alma de vuelta a la sabiduría. ¡Para la cruz de la sabiduría! ¡Ten que ganar una rosa! Voy a volver a la sabiduría y se ve casi. Pero... ¡Shh! Te llegará una rosa. Te llegará una rosa cada día. Día a día. ¡Ahora no te vienes a curar! ¡Una una rosa! ¡Ten que ganar una rosa cada día! ¡Viva la náutica! ¡Spacias! ¡Para que ganar una rosa! ¡Para que ganara una rosa! ¡Viva la fiel! ¡Y te voy a volver! Que iluminando cuerpo, todas ellas, te llegará una hermosa y la mañana Será para vivirla entre cordillas Tu alma escapada por la ventana, de tu aire volando hasta el día Aquellos que no tienen fantasías, no pueden entender su amor Complejos, pues se acuerda la distancia a la títula Recibir una rosa de cerebros, te llegará una rosa y mía Será como quitarle al calentario Nosotras que buscan toda vida, para dejar de ser un solitario Te llegará una rosa y la tía, que entre las dos, una distancia Será como silencio, compañía Cuando a solas te duermen La nostalgia El artista que me pide mucho y que le gusta mucho a las abuelas y a los abuelos Se llamaba Julio Jaramillo Y era el autoridad Un aplauso para recordarlo Necesito que me ayudes, ¿eh? Es fundamental Bueno, vamos a ver un besito de entusiasmo, ¿ok? ¿No, vamos a ver? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 mi alma de vida te quiero nuestros labios guayando la mar un beso dorado que me olvidarás mañana Flores, Señoras del destino el amor nos apagará sin piedad pero el día vendrá el fin que seas para mi nunca un amor muchos años nos apagará feliz que haya un amor y amistad me gustan todos el fin que sea lo que nos apagará y amistad y amistad no, 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 no. para mí no más el viaje de salir en el sol y la luna de la tierra y las estrellas de la luna de la tierra ese día te dejaré de amar ese día te dejaré de amar de amar vamos adelante maestro ¿cómo podemos demostrarle a alguien que nuestro amor ha de durar eternamente que nuestro amor habrá de sobrevivir pese a todo porque hemos tomado la simple decisión de amar y así yo creo que esta canción nos ayuda mucho a expresar una canción de puro romance cuando puedan mis noches hablarte y lograr decirte que lo que eres en mí que de cosas irán a contarte ¿cuántas otras sabrás tú de mí? que te quiero que te quiero oigan esto oigan esto cariño como éste jamás existió que de mis ojos jamás han llorado como aquel que la tarde en que te viven adiós adiós que deseo volver a tenerte conmigo me ayuda vivir vivir nuestro amor que te quiero que te quiero que te quiero que te quiero porque eres mi mi cielo todos arriba y mi Dios porque eres mi mi cielo mi cielo y mi y mi Dios y mi Dios y mi Dios y mi Dios en México y en Puerto Rico y en el Caribe también en España y éste va dedicado a quienes hayan vivido esta historia se las voy a contar para que la recuerden y si no la quieren recordar no diré nada grabé tu nombre en mi barca me hice por ti marido para cruzar los mares surgando los deseos fui tan feliz en tus labios fui tan feliz en tu cuerpo que el corazón quedó preso del cuerpo y de tu amor el camino como una hora como una hora de fuerza desmedida desfumarán el amor de Carcola como una hora y místame contigo para adentro sin escuchar las voces en el viento, como una bola, creció, como una bola. Porque el cielo es estrella, en el cuerpo de mis manos, la prendí a tu cuerpo, cuando te dije, te amo. Pero al mirarte a los ojos, vi una luz de desencanto, donde ríos en el estrella, y llorando, me dormí. Como una ola, como una bolita, como una ola de fuego y de caricias, sentí mis labios, mis labios de amor, como una ola. Y yo que he prendido a tu torrenta, tendí el timón, sin darme la pena, suelta como una ola. Como una ola, suelta como una ola. Canta a capela, sin instrumentos, una canción muy compleja. Quiero armonías disonantes, quiero modulación a otras tonalidades, y que digan a la vez, te quiero. Háganse bolas. Has visto como pierde su alegría. Una fuente ya vacía, cuando el agua le faltó, esa cosa más triste de este mundo. Y así me siento yo, solo por ti, solo por ti, no escuches el lamento de las aves. Cuando ves, cuando ves, cuando ves con amargura, que su grito se perdió. Y así me siento yo, solo por ti, solo por ti, no mires cuando un ciego se enamora. Y así me siento yo, solo por ti, no quiero. Cuando quelen la luna, como se pone a llorar. y sufrir la luna cuando brilla, y no hay dos enamorados que la quieran contemplar. No mires cuando el sol se está poniendo, pues el día está muriendo y la noche le llegó. Es la cosa más triste de este mundo, y así me siento yo. Por ti, solo por ti.